¡Vamos, ahora! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡A la madre! ¡Me laggea! ¿Te laggea? Porque tengo todos estos settings super altos. RTX on, Shadowune. Estás tardando. Tengo un 2070. Super. ¡Ah! Yo también. ¡No te caigas al agua! Tienes la misma que yo. Let's go. Tengo un pan de... Tengo un 2070. Sí, sí. Está muy guapa. Super. Super. Los reviews me decían que era la que tenía que comprar. ¿Cómo o qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? Tienes que rebotar en el agua para llegar allá. Sí, sí, pero... Es que a veces vas rápido y rebotas contra... No sé. ¡Vamos! Uy. No, pero si voy super rápido. Me gusta refrescarse a Shadowune. ¡Oh! ¡A la madre! Vale. ¡No! ¡No! ¡Veis sin querer! Creo que jugamos a los hardcore. Es que no sé por qué no soy en... en el fullscreen. Ah, vale. Mucho mejor. Ni a entender. ¿Si pierdo de uno? Ahí está. Uy, hay una. ¡Sube, sube! ¡No! ¡No! ¡Gracias, Shadowune! Nos chocamos con Cabo. Nos chocamos con Cabo. ¡No! ¡Ah, qué bien! ¡Uy, qué pachao! Hola. Mira, me he marcado a mí. Hay un señor que los está esperando. ¿Es amable? Sí. No, no. No hizo nada. ¿Cómo se ama? No, pero es que tampoco... No sé si es porque... No puedo decir que no lo he jugado antes, pero no sé si tengan que ver eso. Es que calcular... Calcular a la... Es que calcular también la velocidad, la fuerza. La fuerza. A mí calcular la fuerza me... Bueno. El ángulo. La bola se ve... Pero... Y también no sé si le han bajado la sensibilidad, porque yo le tuve que bajar. Yo le bajé a 0.9, 0.8. Ah, no, yo tengo a 0.3. ¡Hala! Y cero. Se acabó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What the fuck? What? ¡No! ¡Ejo! ¡Uf! Un celibisil que audio era otra vez, ¿no? Espera. ¿Es Harry Potter esto? Dice Hogwarts. Sí, sí. De hecho, dije Hogwarts. Journey of... Bueno, al todo de Hogwarts. ¡Oh! No sé cómo lo he dicho. Ah, out of the road, vale. ¡Nooo! What? Yo pensé... What the fuck? Yo pensé que si se chocaba... Ah, que estaba bien. Estaba bien que me vaya hasta ahí. Y cacho. Hubiera estado bien que yo me fuera hasta la puerta sola. Me regrese. Aunque igual no perdí tiros. Yo también. Yo también me regrese. No. No sé si me choqué con alguien o... ¿No puedo ir por ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¿No puedo ir abajo de la mesa? ¡No! ¡Muros! ¡No! ¡Muros invisibles, ¿no? ¡Me engañó! ¡Sí! ¡Slytherin! ¡Profe! ¡Ja! A mí me mandan a Slytherin seguro. ¡Vamos! No había visto el este. El este. Mira, directo a Slytherin. ¡Oh! ¡Qué guapo! Yo no he visto esto. Este mapa no me acuerdo haberlo visto, ¿eh? ¿Por qué me voy a ponerlo? No. ¿Quieres usar Gryffindor? ¡Ravenclaw! ¡Ravenclaw! ¡Oh! ¡Oh! Ni siquiera había visto que estaba ahí. ¡Comida! ¡Uy! Se le dicen esto, ¿eh? ¡Oye! ¡Ustedes se fueron por otro lado! ¡Oh! ¡Oh! Sí, porque no somos del mismo equipo. ¡Oh! O sea, para mí no había comida. ¡Ay! ¡Ay la madre! A ver. Aunque igual me podía ir por allá. ¡Oh! ¡Lol! ¡Oh! ¡Lol! ¡Lol! ¿Lo que hice? ¡Hola! ¡Uff! Espera, espera. ¡Gracias! ¡No! ¡Qué sao! Ahí se queda, ¿no? Ojalá que te lleve a... ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Qué tramposo! ¡Quiere que yo lo empuje! ¡No tengo forma de no empujarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡No tiene! ¡No! ¡Y todavía holding one! ¡Es que te odio! ¡Es que te odio! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres una estratega, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te hice hacer holding one! ¡No vale! ¡No! ¡No! ¡No pensaba que iba a ser tan fuerte, tío! ¡No! ¡Dios! ¡Casi llegó a la luna! ¡Yo también! ¡Es mucho más cerca de lo que parece! ¿Y por aquí qué hay? ¡Ah! ¡Se fue! ¡Había a otro lado! ¡What! ¿What? ¿No había visto tambor? ¡No! ¿Cómo te fuiste ahí? ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Fiera! ¡Mira! ¡No caos! ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué ha sucedido? ¡Está cambiando! ¿Recuerdas? ¡Madre del amor hermoso! Se vuelve a poner esto... ¿Dónde hay que ir? ¡Oh! Ok, vale. Me la juego, me la juego, me la juego. No... ¿Por qué no? Ya no mueve. A ver. ¡Ay! No, pero lo me... Ok, ok, no es que no... A ver. ¡No! Quiero jugar, mira. No sé a dónde hay que ir. Pero es que si no... ¡Ah! No sé. Ok, no sé a dónde tengo que ir. Arriba. Ah, y la otra opción es ir este... ¡Oh! No había visto este... O sea, sí la había visto, pero no había hecho caso. ¡Yes! ¡No! ¡Chadown está usando hacks! ¿Y dónde voy ahora? No sé dónde ir. ¿Debo ir ahí? ¿Y ganar? ¿O tengo que ir ahí? ¡No! No entiendo qué tengo que hacer... Ah, vale. ¿What? Voy a llorar. ¿Qué hay que hacer? ¡Voy a llorar! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ahora es el momento! ¡Ahora! ¡No, ahora no, eh! ¡Ahora no! ¡Oh, lol! ¡Oh, lol! ¡Oh, lol! Y no puedo ir por acá así sin más. Lo hice en cuatro. Let's go. ¿Cómo que en cuatro? ¿Cómo que en cuatro? No, no es justo. No juego. ¡Yo voy nueve! Ya perdí aquí. Ya me fui a veintidós. A ver, soy yo el que está más perdido, hijos míos. ¿De cuarenta y siete? Pero... ¡Ah! ¡Migo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! Al medio, al medio, al medio, al medio. Sí, sí, sí. Pero es que hace... No. Pero es que sí. Hace rato no sabía cómo era esto. ¡Guácala! ¡Guácala este baño! Tienen que limpiar. ¡Ah! Un troll. ¿Dónde era? ¿En los lavabos? ¡Ay! En las veces. En los maños. ¿Qué diablos? ¿Es súper chongo esto? ¿Qué diablos? ¿Hay un tepe? ¡No! ¡No, por favor! ¡Me tepearon! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! Vale. Hay dos... Vale, vale, vale. ¿Cómo pasas por aquí? No, no. Pero puedes pasar. Solo tienes que... Claro. El camino... No sé para qué es esa barrera. Pero yo... Nosotros hemos pasado. Yo he pasado por ahí. Sí. Uy, casi... Mira. ¡Guácala, Kaumaru! ¡Ojo! Eso se me dice... Esto lo tendría que contar. ¡Se ha metido al inodoro! Esto tenía que contar así. Sí, debía haber contado. Eso sí. ¿Qué? Yo creo que sí. Oye... Pero... ¿Cómo me fui hacia atrás? No se vale. ¿Qué diablos? Me fui hacia atrás porque creo que choqué con alguien. No sé. ¿Qué pasó? No, hay un... ¡Ah, la madre! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado ese! ¿Qué? Uf... No lo difícil es este para mí, ¿eh? ¿Quién es ese señor? Yo no conozco los nombres. O sea, su rostro me... Es que yo he visto tres películas nomás de Harry. Muy mal. No, pero... No, 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 no. Pero... ¿No ha visto el señor de los anillos? No. ¿No ha visto a Harry? Es que... Es que cuando estrenaban alguna de Harry, yo... Pues... Por horario... Es que siempre ha habido... Siempre ha habido un algo. No sé cuántas películas. He visto la primera. Gracias, Shari. He visto tres, creo. Sí. ¡A la madre! No, pero... Ok, ahí está, ahí está. Mira, 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 me va... ¡Oh, ojo! Ah, por fin. Pero yo me fui al que tiene flechitas. Gracias a mí, ¿eh? Yo me he quedado bugged. ¡Oh, por fin! Siete, seis, cinco, cuatro... ¡Uf! Bueno, catorce meses de siete es un poco mejor. ¿Qué es? ¡A la madre! ¿Qué es esto? ¡Pasorañas! Bueno, sí, obviamente. Yo leí todos los Harry Potter. No vi el último... No vi la última película, pero los sí todos. Y... ¡Hombre, las últimas! Está muy oscuro. Pero ahora ilumina diferente. Así no iluminaba antes esto. ¡A la madre! No se ve nada. ¡Oh! Hay un camino aquí súper tocho. Me la juego. Me la juego, chicos. ¡Oh! 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 No... No puede ser. Ah, no sabía que me iba a caer. ¡Oh! ¡Vaya potrero! ¡Un par! ¿Se tiene luces en tres o...? No... No, no terminaste. Es que no... ¡No puedo! No puedo. No puedo. ¿Pero por qué ahora sí me caigo? No se vale. Vamos a ver a Cecilia, chicos. ¡No! Me estoy cayendo. Está el spawn aún. Y ya está. Cinco golpes. No, no, no. Es el momento de atrapar a Cecilia. Cecilia, ¿qué va a hacer? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena! Cecilia, tú puedes, tú puedes. Y... No, no. Es que no sé. Me ha puesto nerviosa. Ya. Vamos a seguir. Soy... Es que quiero entrar ahí. Quiero entrar... Quiero entrar ahí. Pero se cae. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡No te caigas! ¡Oh! ¡Qué pena! Tu por querer ir por otro lado. Ya perdí ya otra vez. Este... Este de aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cecilla! ¡No! ¡Cecilla! ¡Con la revensa! ¡Oh! ¡Cinco! ¡No, no, no! ¡Pura! ¡Tres! ¡Ya está! ¡Doce! ¡Ojo! ¡Por favor! ¡Es terminado! ¡Es terminado! ¡Justo! ¡Justo! ¡Ah! ¡Caomaro no había entrado todavía! ¡No, no, no! ¡Que vaya! ¡Estaba ahí perdiendo! ¡Uy! ¡Está vol de morir! ¡Está vol de morir aquí! ¡El looser! ¡El looser! ¡El looser! ¡Oh! ¡Loser! ¡Loser! ¡Uh! ¡Buena esta! ¡A ver si puedo hacer una! ¡Buena dos! ¡Emblor Voldemort! ¡Uh! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Podría ir así también! ¡Por favor! ¡No me digas que me...! ¡No! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡No sé si acercarme o no! ¡Está muy guay el mapa eh! ¡Me gusta el mapa! ¡Tengo que invitar! ¡Ah! ¡Me voy a acercar! ¡Estoy perdiendo muchos! ¡Uh! ¡Caomaro que...! ¿Dónde estoy? ¡Bueno! ¡Ya era hora! ¡Me quedo en el... ¡En el justo! ¡En el bordecito! ¡O sea! ¡Me quedo pegada ahí! Y tengo que gastar... ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio! ¡Pensé que no le había dado al...! ¡Uf! ¡Hicemos lo mismo! ¡Ese! ¡A ver! ¡Uf! 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 Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Por favor, no te caigas. ¿Y ahora dónde voy? Vale, ya lo veo. ¿En serio? Hay que llegar ahí. ¿A dónde? ¡Ah! WTF? ¡Es super chungo! No, tengo un mal ángulo, tío. No puedo. Vale. Vale. Uh, Ceci en cinco. Es lo que a ti te gusta, Shadow. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver. ¡Uh! ¡Leddy! ¡Uf! ¡Uf! Vale, cinco como este, sí. Vale. Tenemos que ganar este, chicos. ¡Oh! ¡El dos! ¡El dos! ¡El dos! ¡El dos! ¡El dos! Tengo que tocarlo. ¡Ah! Vale. Pues eso. Pero... ¡Eh! Me has enviado a la luna, eh. ¡No! Pero es que cuando... Es que... ¿Otra vez? ¡A la madre! Yo también. A ver, a ver, a ver. Concentración, a ver. Ah, espérate. Es que estoy yendo hacia atrás. ¡No! ¡Yo también! ¡Joder! Sí. Sí, sí. Estaba este cíquico, un tonto. ¡Ah! Con la cámara... Totalmente rotada. ¡Sí! ¡Oh! ¡Está Harry! Y Germano y... Germano... ¿Cómo es? Ah, sí. Germano y... ¿No? ¡That's now impossible! ¡Ah! ¡La! Ok. Lo que yo hago... Lo que yo hice era que cuando regresara... O sea, cuando se moviera dos veces... Ahí lanzaba. ¡Oh! Yo también, pero... Es que después... Choca contra... Otro. ¡Ah! No puedo. No sé. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pero no, no, no! Es que lo estoy haciendo perfecto. ¡Oh! ¡Ay! Quiero buscar ese mapa de carreras. Pero ese sí les va... Les va... Les gustaría. No me acuerdo cómo se llamaban los mapas de carreras. ¡I'm going to kill you, Harry Potter! No. No. ¡Ojo! ¿Qué? ¿What? ¿Y dónde usted para esto? ¿A dónde... ¿A dónde se fueron? Cedric, no te conviertas en vampiro. ¿Hay que colocarlo en la olla? No, porque creo que te tepean. No entiendo. Ve, yo estoy intentando entrar a la olla. Yo intento otra cosa. Perdón por los golpes que... Que a cualquier hora. Y GG. No, ¿cómo hiciste? ¿Fuiste por los dados o medio? Yo, yo entré dentro de la olla. ¿Y ganas? No te conviertas en vampiro, pero no funcionó. Oh, mola mucho este mapa. No. Lo malo es que el hielo... La hielo. El hielo resbala. La hielo. La hielo. La yellow. A ver. No, no, no. Por favor. Pero... Es que... Es que... Really, really, really. ¿Qué pasa? Pero... Que me fue... Me fui lentamente... Bride? No, no había... ¿Dónde está el... El... ¿Dónde está el esto? Pau, por favor. Recto, recto, señorita. Muchas gracias. Bueno. Yo también. No. Muy fuerte aquí, ¿no? No. No, yo lo suficiente. What the fuck? Ah, la madre. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué a mí no me lleva? A ver, un momento. No se vale. Oye, conmigo... Yo también. Uh, Joss. No, van a pelear. Uh. No, no pasa nada malo. ¿Y qué hay que hacer? Ay, qué susto me ha dado. Ah, madre. Hace un momento que yo ahora no estaba. Uh. Uh. Dumbledore. No, lo maté. Maté a Dumbledore, chicos. Soy yo. Esa es mi bolita. Ay, se murió. Spoiler. 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 Se murió. Y se murió. Ah, se cae. En serio, me, me, en serio. ¿Qué pasa? No puede ser. Par. Pero, 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 no puede ser. No, quería joderte y... Me cae a mí mismo, tío. Voy a pelear por eso. El car. Aunque podías haber hecho algo, pero no te diré qué. What the fuck? Te lo diré cuando termines. Ah, voy a pelear por eso, tío. Voy a hacer un counter. No. Me quiero matar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Uy, 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 uy. No. Podías haberle dado la F, regresabas así al otro. Ah, sí. Sí, sí, lo olvidé. A ver. Ay, Dios. Hay dos en esto. Uy, qué susto me ha dado Ese grito No Vale, me hice bien Esto es la llegada ya Sí Eso es lo que me asustó El grito Vale, tengo Hay tres dispensas Oh, vale No Ah, vale Sigo ahí Ah, no se puede, ¿no? Hay un buen invisible Ah, vale, ya lo veo What? Ah, vale No No me hiciste oportunidad ¿Por qué? ¿De qué? Ah, madre Ah, Caumaro se quiere ir directo Sí, yo quería intentar también Ah, vale Ya vas Eso Ah, yo pensé que había llegado What? Ahí está el Shadow en ese Sí ¿Qué me pasó? Es que yo ni ¿Eh? Yo no hay manera ¿No has visto películas películas de Harry Potter o eres normal? Pero normal Lo que pasa es que como lo supuestamente lo hace la mayoría No, no, supuestamente no Pero ¿Cómo se llaman esos mapas de carreras? A ver, ¿cómo se llama este? Racing Racing Maps No lo sé A ver Mira, 156 A ver, race El par está 5-9-4 Estamos a más que a mitad Entonces